¿Qué sabemos de las mascarillas? Desde cuando se comenzaron a usar las mascarillas su origen se remonta a la peste negra Inicia en el año de 1346 y culmina en 1353 dejando un saldo de casi 25 millones de personas fallecidas En medio de esas crisis se dio los primeros usos de la mascarilla y otros implementos médicos Creían que la enfermedad se transmitía por los olores pestilentes que emanaban los cuerpos en ese momento Pero ¿Cómo se llegó a esto? Por eso crearon mascaras en formas de pico de ave Estas eran rellenadas con matas aromáticas con la esperanza de no ser contagiados Hoy en día ya existen normativas y protocolos de medidas de prevención Se ha detectado una amenaza A mediados del siglo XIX aún los médicos hacían intervención quirúrgica con delantales encima de su ropa Esto no con la finalidad de cuidarse sino sencillamente para no manchar su vestimenta Para ese tiempo ya se daba a conocer el experimento de Luis Pazteja Él nos indicaba que necesariamente para que un organismo exista tenía que haber surgido de otro organismo Esto daba fin a la teoría espontánea de la vida Gracias a la información de Luis Pazteja El inglés Joseph Lister se dio cuenta que la gran cantidad de fallecidos era producto de las infecciones después de las intervenciones quirúrgicas en los centros médicos En los quirófanos usaban trajes de lana Estos trajes de lana eran portadores de bacterias Pero ¿Qué causaba esto? Bueno, el paciente al ser intervenido era mayor la probabilidad de que se infecte Esto trajo una serie de cambios en la limpieza personal dando inicio al uso de la indumentaria quirúrgica especial En 1897, Jan Maikulisida Dicis, un cirujano polaco promueve el uso de las mascarillas de Gaza siendo obligatorio en 1926 Cuando se encontró que las heridas infectadas eran producto de microorganismos que habían en la nariz y garganta de los cirujanos y enfermeras Y esto dio inicio al uso obligatorio de las mascarillas en los centros médicos por parte del personal de salud Y bien, este fue un breve recuento sobre el origen de las mascarillas Amigos, seamos conscientes del cumplimiento de la cuarentena Mi nombre es Guillermo Montero y nos vemos en un próximo video